Rock and Pop Stage 2013 Rock and Pop 94.1 Te invita a ser parte de un nuevo ciclo de Rock and Pop Stage Leo Quinteros Martes 4 de junio, 20 horas En vivo, desde el Teatro El Zócalo De la Universidad de las Américas Leo Quinteros en Rock and Pop Stage Conduce Bambi ¿Quieres ir? ¿Quieres invitaciones? Entra hoy a www.rockandpop.cl Y sé parte de la nueva temporada de Rock and Pop Stage Que se transmitirá en HD vía streaming Y por todas las señales de la 94.1 Rock and Pop Rock and Pop Stage 2013 Esta vez más vivo y más directo Leo Quinteros como nunca antes Queremos que estés ahí con Rock and Pop 94.1 La música que nos gusta